¡Bertomisión! ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, por favor, por favor, no aplaudáis tanto. Es que está siendo todo un poco confuso. Se ha atolondrado el programa de repente. Es que de repente era todo muy raro. Fui a entrenar. Vale. ¿Te importa que saque otra vez la foto que saque ayer? De Manolo Chirivella, presidente del Club Náutico Español y Gerardo Pombo. Lo pasemos muy bien con esa foto. Sí, sí, que es presidente de la Federación de Vela. Es que hace mucha gracia. ¿A poco otra vez? Venga. Ahí están. Chirivella es el de la izquierda, ¿eh? En contra de lo que podría parecer. Sí, sí, sí. Es que hace mucha gracia porque Manolo ha salido muy serio y Gerardo se ríe muy gracioso. Ya, ya, ya. Estás ahí clavado. Llevas 24 horas con esto, ¿eh? Bueno, es que lo encontré ayer. Yo espero que les vaya muy bien en la vida a estos señores porque son muy bonicos. Claro que sí. Sí. Bueno, ya está. Ya nos hemos reído un poco. Lo de la gripe cerda que estábamos hablando antes. No digas gripe cerda, hombre. Le digo gripe cerda porque no tiene un nombre establecido. Yo le digo gripe cerda. La gripe cerda. Quiero hacer una denuncia. A ver, la prensa ha identificado a un niño mexicano, Edgar Hernández, de cuatro años, que probablemente sería el primer afectado de la gripe cerda. Lo que llaman el paciente cero. ¿Ah, sí? Sí. El niño ya está bien. No hay que preocuparse por él. Pero todos los diarios publican las fotos del crío. Voy a enseñar algunas de estas fotos, pero como quiero proteger la identidad del menor, pues le he tapado la cara. ¿Vale? Esta es la portada del diario La Razón. Eh... Exacto. Es que... Me he acordado que tenía esto. Es el niño que ya está... Bueno, con la cara... Es que así... Bueno, es el niño. Es que tiene cara de niño mexicano. O sea, es que sale en casi toda la prensa, ¿eh? Otro ejemplo. En ABC también aparece junto a su familia, con sus padres y... Con otro hermano. Y su hermano pequeño. Bueno, imaginaos... Son caras de niños lo que hay debajo, ¿vale? No pasa nada. Pero que no quiero poner caras de niños. El que va de azul sería el paciente cero y el de la barba es el hermano pequeño. Claro. El hermano pequeño de Edgar lleva una camiseta con lo que parece ser un virus. Es verdad. Increíble, ¿verdad? Premonición. O quizá la foto es posterior al contagio y es del rollo... Ole, tu virustete. Y otra cosa inquietante que tiene esta foto es lo siguiente que hay detrás. En el comedor hay colgado un Spiderman ahorcado del techo. Ah, es verdad. Sí. Es la manera barata de tener una lámpara de araña, supongo. ¿Y por qué lo han cogido con...? La han cogido con el chaval, ¿no? O sea... Bueno, es que enseña la foto del chaval que no se ha inventado la gripe del cerdo ni nada. No, no. Fue el primero que la pilló. Él no tiene la culpa, pero a lo que voy yo... Que se sepa, que se sepa, claro. No, no, ¿ves? Eso es lo que pasa. La gente empieza a desconfiar. No, si sale el niño será por algo. El chaval no tiene la culpa. No. Es el primero que la tuvo. No, el primero que la tuvo, que se sepa que fue el primero que la tuvo. Igual es otro. Vale. Entonces, sí. Claro. A lo que voy yo. Cuando vaya... Es que, tío, no puedo hablar en serio contigo con pijama y camiseta, ¿no lo entiendes? Pues, ¿qué hago? Me desnudo. No, no, no. Entonces verás lo que es. No, sí. Estáis enfermos, por favor. Venga, dime, dime. Dime, dime. Soy basura, de verdad, ¿eh? No, no, es broma. Voy a entrenar. Tenéis la mirada sucia, pero sois buena gente. Cuando... Este niño, a lo que voy, este niño cuando vaya a la escuela, este le va a esperar un infierno. Hombre, claro. Que lo va a flipar. En mi clase había uno que... A ver, yo no sé seguro si se duchaba a diario o no. Pero olía un poco como a cerrado. Ya. A ver, esa gente que huele como a mogoso. Ya. Que huele como a cerrado de humedad. Sí, sí, sí. Bueno, pues cogió fama el chaval de no lavarse. Claro. Tú no sabes... Le hicimos la vida imposible a los chicos, ¿eh? Tú no te imaginas la de motes que le llegamos a sacar al chaval. Roña, mugre, fétido, pestoso, agrio, el podrío, ojedor, churrete, cebralín, por lo de la limpieza en seco. Ya. Cies negros, grumo, la bubilla, cacamanes, rebozao, arcadas, zorrillo, camembert, lepra, la costra, cabrales, la mofeta humana, rasca y gana... Sí. No, no, no. Bueno. Bueno. Y todo porque suponíais... Orson Welles, le llamaba Orson Welles. Orson Welles. Orson Welles. Orson Welles. Orson Welles. Y solo porque olía un poco. Tú imagínate si has salido en la prensa de todo el mundo como el primer infectado de una pandemia a nivel internacional que obliga a gente de todo el mundo a ponerse una mascarilla. Los niños son muy crueles. Madre mía. Pobre Edgar. Se llama Edgar. Lo van a destruir. Es que ya me lo imagino. Virus, infecto, el fiebre, el señor de los cerdillos, el caralampus, el ébola, pandemia, el cepas, cuarentena, el jinete del apocalipsis, estallido, caldo de cultivo, fétido, pestoso, el podrío, porque algunos de los anteriores valen también. Bueno, venga, va, vale. Dejalo por el chaval. Bueno, yo ya he hecho la denuncia. Que se nota que yo estoy a favor del chaval. Va. Si ha quedado clarísimo. Bye.